Baby, no me niegues una copa Yo sé que te gusta, mano Sangui, Bali, Alex y el Tsunami Yo soy el Tsunami Kekka Music Oh, no Yeah This is the remix Jukia con el alcohol Y ella se buquea Si lo ves, tí dale y págale un trago a fuego Oh, no Yo estoy jukia, sí, contigo Dale y te sigo Me estás buscando pa' Quieres tenerme Bien jukia, jukia, para encenderme Sé quien te jukia Vamos a pegarnos Que la noche se hizo para darnos Que la noche se hizo para disfrutarnos Y si me ves, sácame A bailar, pégame Que se te suba la nota rapidito Tócame, otra vez Con mi ranquea era en una frontea Era pura, bella Que todo lo quiera Sí, contigo Dale y yo te sigo Me estás buscando pa' Quieres tenerme Bien jukia, jukia, para encenderme ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-sé mi mamami Perfecta, perfecta, corazón del cuerpo Juquea, juquea, juquea con el alcohol Con el alcohol La muchacha se emborracha, se me pone sata Y lo hacemos en el balcón ¿Qué para qué? Pumelo a pista Y que colla yo sé, lo que le gusta Ella finura, a 800 pesos la botella No tan cara, porte tan cara Baby, lindo que mi flow no se compara Alcoholica, con ella no te intimides Bebe tanto, que merece un puesto en el libro Quines se metí al ron, también a la cerveza Rola, tequila y censo con firmeza No le gusta que baje con la blamonga Repite borrachita que siempre se lo ponga Después de otra ronda, se monta Le gusta a alguien como yo que siempre componga Sabes, papi, alcalde, juaniquiqui Par de filibar, de creepy Mami, ven, ven, ven De mi trago da cruz y pi Par de chot, par de vicky Ella a mí me llama Porque quiere vacilar conmigo nomás Porque ella quiere beber conmigo nomás Ella a mí me llama Ey, ¿por qué? Porque quiere vacilar conmigo nomás Porque ella quiere beber conmigo nomás Suena bien Ey, eso es mío Que nadie la voz del milenio Que este suena a mis retos Juguía con el alcohol Toma un poco de esto Toma mami Tú quieres beber Tú quieres encender Tú quieres joder Toma mami Juguía con el alcohol Toma un poco de esto Toma mami Tú quieres beber Tú quieres joder Tú quieres encender Toma mami Oh, pero qué, compárame la música ahí Oye, muchacha, pero ven acá ¿Pero qué tú tienes ahí? ¿Pero tú estás loca, eh? Ay, Dios mío, muchacho No lo puedo creer Lo que acabo de ver En su piel Tiene un tatuaje Y dice que ella es una miguel Le gusta el vacilón Lom Beber mucho ron, ron Fumar mucho blon, blon Me la voy a comer Dame esa copa loca O abre la boca Pa' meterte la botella Y te la beba completo Tú me estás roncando mucho De que caballota Pero cuando tú me ves a mí Se te moja la cor Y trá, trá Te me fui por detrás Ya tú ves Cómo es Cómo soy ¿Qué pago? Y ella se buquea Está buquea con el alcohol No se pierde ni un party Se montan como ocho amigas En un yard Y se van de fuga Hasta por la madrugada Y como está soltera A ella no le importa nada Porque está Buquea con el alcohol Toma un poco de esto Toma mami Tú quieres beber Tú quieres ascender Tú quieres joder Toma mami Y ella con el alcohol Toma un poco de esto Toma mami Muchacha Tú quieres beber Tú quieres joder Ya bebí un par de botellas ya Toma mami Toma mami Toma mami Toma mami Toma mami Toma mami This is the remix We vale ale papi fresh Arcángel la maravilla Arcángel el pa Evie Queen la reina Yo soy Con el león del ario soy ¿Qué más? Después de mí No ha nacido más nadie papi Evie Quick Can I La voz del milenio Ese es el mío Oíte Y yo Te adhiero al incomparable KECO Music KECO Music KECO Music Oh no Oh no Oh no Oh no Tiger Music Se lo dije par de veces para que me lo sigan copiando Georgie Cuando quieran que le produzca un tema me llaman Yo se lo hago por bregar con ustedes Ovi El Tsunami Un Tsunami coming soon Tsunami Raggedy Flow Factory Me copia